Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la segunda parte de nuestro video, conociendo la opinión de nuestros visitantes y hoy estamos en el parque central de La Crucecita y vamos a conocer qué piensa la gente acerca de Huatulco. ¿Cómo se llama y de dónde viene? Venimos de Chiapas, exactamente de Ocozocuautla, más conocido como Coita. Eso, muy bien, saludos hasta Chiapas. ¿Cómo la ha tratado Huatulco hasta ahorita? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión acerca de Huatulco? Hasta este momento nos han tratado muy bien y todo es muy bonito. Las playas, las playas están muy bonitas, están muy limpias, no hay mucha gente. Igual las playas, que está muy limpio, muy tranquilo. Pues cualquier vallez es maravillosa, siempre hay lugar para todo el mundo, hay mucho espacio, se siente la muchedumbre en cada playa. Y bueno, la playa está la entrega, que es muy popular, pero el oleaje es muy tranquilo. Carmen Mendoza, venimos del puerto de Veracruz. Pues que vengan a Huatulco, está hermoso, hermoso, el calorcito rico. ¿No? Pues visitar los mercaditos, visitar el Zócalo, las playas. Pues qué podemos decir de Huatulco, una maravilla de México, que nuestro México es maravilloso. Tenemos unas playas, una gente hermosa sobre todo, que somos inigualables. Muy bonito, la gente muy amable, muy atenta y digamos, si preguntamos algo siempre nos dicen o nos guían por dónde ir. Donde quiera que vas, te saludan, buenos días, buenas tardes, donde quiera, o sea, son muy amistosos. Igual, o sea, te dicen, inclusive nosotros cuando tomamos un taxi para la playa, preguntamos dónde era el centro y nos dio un pequeño tour el taxista, en decir, ah, mira, este es el centro, esta es la iglesia, puedes ver esto, y nos llevó a la esa. Y no se puso muy payaso, la gente muy amable. Que vengan, que no se queden con las ganas de conocer este bello lugar. La gente es muy amable, y eso sí, no dejen su basura ni en las playas ni en las calles, por favor. Buenos días, Francisco Gamaliel Serrano, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y es un gusto estar aquí en la ciudad de Huatulco. La verdad, nos gusta venir, es la tercera ocasión que venimos. Nos gusta mucho la comida, nos gusta mucho venir aquí a darnos una vuelta al parquecito y sobre todo disfrutar de la rica comida, de los helados que hay por acá y en general del clima en particular. Pues los invito realmente a que visiten la ciudad de Huatulco, una ciudad muy bonita, paradisiaca, a disfrutar de los hoteles, a disfrutar de la comida y sobre todo de lo bonito de la gente de aquí de Huatulco. Que se den la oportunidad de venir a visitar Huatulco, la verdad es que está muy bonito. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir al Faro, está muy bonito, una vista muy impresionante, el mar se ve de aquellas. Pues que se den esa oportunidad de conocer y de convivir en familia, porque también son viajes que se pueden hacer en familia. Muchísimas gracias amigos y que sigan disfrutando, es un gusto conocerlos. Sigan disfrutando.